Historias de Fe Presenta Novena a San Miguel Arcángel Octavo día Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración inicial San Miguel Arcángel, ruega por todos nosotros. Protégenos de todos los peligros del cuerpo y del alma. Ayúdanos en nuestras necesidades diarias. Que a través de tu poderosa intercesión, podamos vivir una vida santa, una muerte feliz y alcanzar el cielo, donde podamos alabar y amar a Dios contigo por toda la eternidad. Amén. Lectura Bíblica del Octavo Día Pero Miguel, uno de los primeros príncipes, ha venido en mi ayuda. Los siete santuarios donde se ha aparecido el Arcángel Miguel tienen como dato curioso que, aunque distan entre sí de muchos kilómetros, están unidos por una línea recta imaginaria. Además, la línea sacra está en perfecta alineación con el ocaso del sol en el día del solsticio de verano. La línea sacra de San Miguel Arcángel marca el golpe de espada que el Arcángel infligió a Satanás para enviarlo al infierno, tras una apocalíptica batalla en los cielos. Esta línea sacra conecta los siete santuarios dedicados a él en diferentes países. El monasterio de Scala en Macle en Irlanda. La abadía de S.T. Macleás Mount en Cornualles, Inglaterra. La abadía de Monte Saint-Michel en Normandía, Francia. La sacra de San Miguel en Piamonte, Italia. El santuario de San Miguel Arcángel en Monte San Ángelo, Italia. El monasterio de San Miguel Arcángel en Panormitis en la isla de Simí, Grecia. Y el monasterio de Estella Maris en el Monte Carmelo en Aifa. Israel. Pedir la gracia que se desea alcanzar de San Miguel Arcángel en esta novena. Rezamos un Padre Nuestro, Ave María y Gloria. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final. Señor nuestro, Jesucristo, digna de santificarnos con una bendición siempre nueva y concédenos, por la intercesión de San Miguel Arcángel, la sabiduría que nos enseña a procurarnos tesoros para el cielo y a cambiar los bienes de la tierra por los de la eternidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.